¡Buenos días de hace noche! Yo soy Adrana de Segué Ya que estamos en mi mundo de Minecraft Y bueno, vamos a enseñaros Unas cuantas novedades ¿Vale? Que hemos estado haciendo en el server Bueno, primero Granjita de... De hierro ¿Vale? Tope ¿Vale? Hemos conseguido un montón de hierro Gracias a esto Esto cae como si... Vamos No es la más rápida del mundo Pero algo es algo ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos Esto no sé qué coño hace aquí Pero bueno Vale Tenemos la granjita Esto va a ser una trampa de mobs ¿Vale? Que tenemos aquí todo OP Que está en proceso de construcción Por lo que veo Esto lo está llevando mi colega Y ya tenemos ahí nuestro golem Para producir nieve ¿Vale? Todo guapo ahí Te vienes aquí y haces Pones aquí al fondo y haces Y consigues nieve a saco ¿Vale? Todo guapo Vale Eso por un lado Y luego tenemos Eh... Bueno Estoy ya construyendo Venga Que quiero dormir Venga Vamos Oh Mira un golem Muere Como todos los demás Vale Y yo estoy construyendo El sistema de Filtrado y almacenaje ¿Vale? Digamos el almacén Que es esto de aquí ¿Vale? Está muy 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 verde aún Pero Bueno ¿Qué? Mola, ¿eh? Vale Cada Cada esto ¿Vale? Cada esto que hay aquí Que parece que sea aquí Como si fuera Esto Es un sistema de Filtrado ¿Vale? Como veis Cada cofre Nosotros Esto será Digamos por aquí Es por donde iremos nosotros ¿Vale? Y podremos acceder A todos los cofres ¿Vale? Esto No sé si debería de estar No sale No, está bien ¿Vale? Nosotros podemos acceder A todos los cofres ¿Vale? Y aquí irán Las diferentes cosas ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno Aquí pondremos 22 cosas Y la que queremos filtrar Será el número 23 Y todo lo que caigan Automáticamente se irá filtrando ¿Vale? ¿Vale? Vendrá agua por aquí ¿Vale? Con los ítems pegados En esta pared De aquí Gracias a los ender chest ¿Vale? Que tienen una hitbox Así un poco guay Pero bueno Esto se ve más en funcionamiento ¿No? Porque así explicando Tampoco ¿Vale? Aquí sería otro filtrado Y ahí arriba otro Y ahí arriba otro Y ahí arriba otro Como veis Ahí hay dos De hielo Por donde Está el hielo Es por donde va a ir el agua ¿Vale? Y es el que va a llevar todo Entonces digamos Que haremos un pequeño Si esto Esto va a estar A ver Esto va a ser así ¿Vale? Imaginaros Esto va a ser así Aquí es a donde Vamos a estar nosotros Y este va a ser el filtro ¿No? O sea va a ser El almacén ¿Vale? Pues el agua Lo que hará será Si esta va a ser la entrada ¿Vale? Que es a donde está el elevador Irá así el agua Volverá por el mismo Para La segunda parte ¿Vale? Vendrá a este lado Hará el agua otra vez Bajará un nivel Hará el agua Otra vez ¿Vale? Irá haciendo así Irá haciendo como si fuera un looping ¿Vale? Así hasta abajo del todo Y luego en el final Supongo que será por aquí Más o menos Habrá un cofre de Digamos de excesos ¿No? De excesos Tengo que mirar a ver Cómo hacer La parte de la coverstone Y eso Porque Claro la coverstone En un cofre doble Pues como que No ¿Vale? Así que ya veremos A ver cómo Hacemos eso Pero bueno Este sistema de filtrado Está basado en En JL ¿Vale? En uno de los Moderadores de De Zip O algo así Creo que se llama el server Son unas putas máquinas ¿Vale? Y está basado en En ese sistema Tiene pocos hoppers Con lo cual el server No lo laguea mucho El tema de Del agua Con los ítems Tampoco Es muy malo Para el server ¿Vale? Entonces lo estamos haciendo así Pues el server tampoco Que sea Es básicamente Es lo mínimo que hay De server Pero un 512 de DRAM Y poco más O sea Tampoco podemos Pedirle mucho Entonces esto digamos Que hacia allá Es a donde Lo ampliaremos ¿Vale? Esta es una forma Y luego hay otra ¿Vale? Que es el paralelo Se va intercalando Porque si no La reston se junta ¿Vale? Aquí en este lado Habrá otro modelo Y luego este igual ¿Vale? Y luego será un patrón Así Y en este lado ¿Vale? Ellos lo tienen El elevador este Lo tienen centrado Centralizado ¿Vale? En el centro Y en las 4 direcciones Tienen los túneles estos ¿Vale? Y lo van cogiendo con agua Lo van Digamos que lo tienen Así ¿Vale? Aquí es a donde está el elevador Aquí tienen uno de esto Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Y aquí es a donde tienen El elevador Entonces va haciendo Lo del tema del circuito Viene aquí Circuito 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 ¿Vale? Y eso como lo tienen ellos Pero Yo lo voy a hacer A lo largo ¿Vale? No Ya te digo No tengo Tampoco necesidad De filtrar Todo 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 Yo con filtrar De momento Luego a lo mejor Si que se amplía Pero de momento Amplía O sea Filtrar El tema de cuando vas a minar Los ores Y demás ¿Vale? Aquí quiero hacer también Un pequeño Claro Cuando esto esté filtrado Los ores a lo mejor Llegan a un cofre de estos ¿Vale? Entonces Si yo pongo hoppers Que lo saquen Y lo lleven automáticamente Con agua O con lo que sea A A hornos No sé Ya veremos Queremos juntar Claro Queremos que todas las trampas Tanto la de hierro Como la de Estos La de Coño ya lo diría De la mofa Vengan todos aquí Aquí Al elevador este Por eso lo he hecho Están bajo Para poder canalizar Los ítems Con agua Y demás Pero ya veremos Y nada Espero que os haya gustado A ver No me pidáis tutorial de esto Porque no No lo voy a hacer directamente ¿Vale? Esto lo veréis en funcionamiento Lo explicaré Pero ni de coña Hace yo esto en tutorial Pero vamos Ni de coña Tú sabes Si esto solamente me ha costado Un cojo y medio ¿Vola? No, no, no Déjate Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego